Y tenemos nueva información relacionada a la decisión del Ayuntamiento de Yakima para que cada contratista con el que trabaje pruebe a través del IVEREFI que sus empleados están residiendo legalmente en el país. El representante Doug Hastings no aseguró su apoyo al programa federal, ahora siendo considerado a voto en el Congreso. El representante Hastings le preocupa el impacto que tendría el programa en la industria agrícola. Le preocupa forzar el uso del IVEREFI sin la aprobación de una reforma migratoria causaría una catástrofe económica tanto para agricultores como para consumidores porque la mayoría de los ciudadanos estadounidenses, señala el representante, no buscarían trabajo en el campo.